saludos a todos mis amigos nos encontramos aquí vamos a entrar a la colonia ponciano arriaga de aquí de tecomán colima aquí por el centro al sur de tecomán y bueno pues estamos entrando por una de las calles principales de aquí de la colonia ponciano arriaga esta colonia bueno pues este que ya tiene sus añitos y qué bueno pues yo recuerdo que cuando era repartidor de tortillas y ahí de la tortilla guerrero saludos por cierto don jose a toda su familia de los guerreros de ahí de la tortilla guerrero estaba ahí por la javier mina y también tiene una tortillería ya por la colonia este la estación la colonia maria esther perdón y bueno pues aquí estamos este en la ponciano arriaga una de las colonias que bueno pues se caracteriza por pura gente chambeador aquí desde las cinco de la mañana aquí las señoras las las damas las mamás se levantan a hacerle lonche pues a sus hijos ya sus esposos para que vayan al campo a trabajar a los campos de aquí de tecomán una gente chambeadora aquí en la ponciano arriaga saludos para todos todas todas las personas de esa colonia saludos para todos compartan el vídeo para que más paisanos se unan y más amigos te comence se unan a este a este canal y a estos vídeos saludos para todos y bueno pues estamos entrando una de las calles principales vamos a llegar al fondo de aquí de esta colonia que son pues son una dos calles principales que hay aquí y la que está ya por la avenida ejército nacional que bueno pues este pues no es muy grande la colonia bueno es grande a lo largo pero a lo ancho no esta colonia es esta larga no está si es grandecita la colonia y llega de orilla a orilla y aquí de la calle de aquí por él por el cementerio de aquí del panteón del recuerdo sí yo recuerdo cuando era repartidor de tortillas que andamos vendiendo tortillas ahí perifoneando en un carrito y nos metíamos por aquí antes no había empedrado era pura tierra puro terreno aquí entramos y cuando llovía se hacían unos pozonones aquí yo recuerdo aquí cuando le vendíamos tortillas a la gente apenas iba iniciando esta colonia y este y la raza no aquí nos compraban las tortillas aquí se vendía mucho las tortillas cuando vendíamos vendíamos aquí en estos terrenos en esta colonia que se iba formando y qué bueno pues la raza salía aquí había el montón de tortilleros de un carrito acá otro por allá y era la competencia en ese tiempo cuando andamos perifoneando ahí celia también la tortillería celia por aquí andaba también yo recuerdo que nos encontrábamos todos los tortilleros a cual más andamos vendiendo aquí las tortillas y yo pues le ayudaba a don jose a don jose ahí de la tortillería guerrero saludos para don jose mi ex patrón y bueno ya estamos llegando casi al final de la colonia vamos a rodear por la otra calle y este en esta semana vamos a traerles un vídeo de allá del rastro vamos a ir por el ejército nacional hacia el rastro de aquí de tecomán colima para todas las personas también que me están pidiendo ese vídeo de ahí del rastro vamos a pasar por ahí y allá por donde están los centros botaneros la diversión de todos los chamacones de todos mis amigos por allá que se van a divertir cada fin de semana por allá ahorita creo que no están abriendo pero para todos los chamacones los señores mis respetos que van para allá a echarse sus heladitas buenos saludos para todos también y bueno pues vamos a agarrar esta calle para salir nuevamente allá por la prolongación de la carretera que está ahí por el panteón del recuerdo y bueno este amigos este gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes por este levantarme el ánimo de nuevo lo que pasa que bueno pues he tenido algunos problemillas por ahí no he podido hacer constantemente los vídeos y bueno pues este gracias a todos ustedes ya he empezado otra vez a ver reproducciones en este canal eso es muy importante que no se pierdan los vídeos hay que hacerlos ahora sí que medio virales hay que compartirlos para que más paisanos se unan porque de repente a veces este les pregunto que si han visto los vídeos de este canal y y me dicen que no que no lo conocen entonces hay que hay que darlos a conocer hay muchos paisanos por allá en eeuu en texas en california en nueva york por allá todos esos rumbos en canadá que llegue hasta canadá estos vídeos y llegue hasta allá hasta los paisanos y que recuerden estos lugares de aquí de tecomán este lugar cálido costero húmedo y de todo aquí acostumbrados todos nosotros aquí al calorcito a la humedad un lugar fértil donde la gente chambeadora va a los campos a arar y a levantar los campos de aquí soleados y calientes de aquí y húmedos de aquí de tecomán colima y bueno este me pedían que sí que sí por favor iba por ahí al rancho las humedades vamos a ver si nos pueden dejar entrar al rancho las humedades para desde ahí contarles la historia de jose la persona que vio ahí esté al gentil de ahí de la playa de pascuales vamos a ver si podemos ir y nos pueden dar permiso entrar ahí al rancho las humedades a ver si nos dan chanza si no vamos a hacer el vídeo por ahí en la orilla y vamos a narrarles más o menos cómo estuvo el rollo de ahí de el gentil de ahí don jose que bueno fue uno de los pioneros de ahí de del rancho las humedades ahí pues ahí vivía mucha gente en sus lugares ya hace mucho tiempo y bueno amigos pues casi nos estamos despidiendo de este vídeo estamos saliendo ya por esta calle y gracias a todos y espero que a los paisanos que vivan en estos lugares por aquí por estos rumbos de aquí de esta colonia les haya gustado el vídeo de verdad se los agradezco a todos ustedes gracias por compartir gracias por seguir en este canal a todos y bueno pues esperemos que este canal cada día va cada día más perdón crezca y se unan más paisanos más amigos parientes por ahí ahí a mis a mis parientes compartan los vídeos este y gracias bueno pues aquí estamos pasando aquí en el campo de aquí de la ponciano arriba aquí el campo de fútbol si es un domingo tardeado caluroso aquí en mi lindo tecomán saludos a todos los cambiadores y a todas las cambiadoras a todas mis paisanas cambiadoras que le están echando ganas en sus hogares en el trabajo donde quiera que estén mis amas de casa cambiadoras también que le están echando ganas saludos para todos ustedes muchas gracias por estar en este canal y bueno pues seguimos y entre semana vamos a traerles un vídeo el del rastro de ahí de tecomán colima saludos gracias compartan compartan los grupos compartan los vídeos no solamente estos sino que ya tenemos ahí que tienen rato hay subidos en el canal compartan los para que más personas se unan muchas gracias a todos ustedes suscríbanse al canal y activen la campanita ahí está una campanita para que les lleguen las notificaciones muchas gracias abrazos para todos saludos desde aquí desde tecomán colima